Hola, yo soy Marina Marcos, creadora de Voz Plena. Y hoy quiero hablarte acerca de un recurso que todo cantante debe tener en su cajita de herramientas musicales, el vibrato. El vibrato es cuando las cuerdas, en lugar de quedarse fijas para producir una misma frecuencia, se permiten oscilar entre dos movimientos y así producir dos frecuencias muy cercanas. Te voy a poner un ejemplo práctico. Si produzco un sonido con una frecuencia fija, sonaría así. Si me permito oscilar. Hago este movimiento con mis manos porque las cuerdas se elongan y se acortan para producir los distintos sonidos. Entre más agudo, más se elonga la cuerda, entre más grave se acorta. Entonces, digamos que visualmente el ejemplo de un vibrato tiene que ver con que las cuerdas se alongan y se acortan rápidamente. Este vibrato tiene tres beneficios para los cantantes. El primero, el vibrato nos da un recurso para adornar nuestra voz. No es lo mismo terminar una frase con una nota lisa, ¡Te amo! A que si al final le ponemos un lindo vibrato, ¡Te amo! Le da como un toque y un cierre mucho más elegante, mucho más estético, más lindo. Además de eso, el segundo beneficio de aprender a vibrar es que el vibrato nos va a permitir dar la sensación de que estamos perfectamente afinados. La verdad es que afinar una frecuencia exacta es complicado porque hay que equilibrar todos los músculos involucrados para la afonación de forma tal que se construya exactamente esa frecuencia. Y si hay variaciones de aire, de postura, es probable que esa frecuencia se empiece a alterar. Cuando tenemos que sostener una nota por un largo periodo de tiempo, se vuelve bien difícil como mantener ese equilibrio perfecto para sostener esa afinación perfecta todo ese tiempo. Si sabemos usar el vibrato, lo que podemos hacer es enmascarar esas variaciones naturales que suceden y que nos podrían hacer sonar desafinados con este pequeño muelleo. De esta forma, si yo, en lugar de tratar de durar mi nota fija, y tratar de equilibrarme con las variaciones de aire, le meto el vibrato, se enmascaran esas pequeñas imperfecciones, por decirlo de alguna manera, y el timbre de quien nos escucha nos percibe perfectamente afinados y con una voz súper estable. El tercer beneficio de aprender a vibrar es que justo este movimiento o este muelleo de las cuerdas les ayuda a tolerar mejor todos los cambios y estiramientos y movimientos que tenemos que hacer en una canción. Es un poco como el ejemplo de un coche. La razón por la cual un coche aguanta bien, de pronto, las calles empedradas, los topes, todas las, no sé, irregularidades que hay en el pavimento, es porque tiene sus amortiguadores, que son estos elásticos, que permiten que el coche se pueda ir adaptando a los distintos movimientos y espacios que le pone, que está teniendo que atravesar en el camino. Bueno, pues lo mismo nosotros. Cuando cantamos, si metemos el vibrato, le permitimos al cuerpo que se pueda ajustar más fácilmente a los distintos movimientos porque está en constante, constante movimiento. Cuando lo fijamos, se rigidiza por momentos y después adaptarse a los cambios que hay de aire, de postura, etc. Se vuelven un poco más complicados y el cuerpo empieza a gastarse o a cansarse un poco más. Así es que el vibrato es un extraordinario recurso para ayudarle a tus cuerdas a que toleren, por ejemplo, intervalos o saltos muy grandes entre agudos y graves sin tener que cargar tanto el costo muscular del cansancio. Ahora bien, ¿cómo lograr un buen vibrato? Esta es una pregunta que me han hecho ya varios estudiantes, no nada más a través de la red, sino también con mis alumnos presenciales. Y la verdad es que no es una respuesta fácil de contestar. El vibrato natural, que es el vibrato que yo recomiendo, su nombre lo dice, es natural y empieza a surgir en la voz cuando las estructuras, es decir, todos los músculos, órganos y estructuras en general que se utilizan al cantar empiezan a equilibrarse. Cuando la mandíbula está bien equilibrada y bien relajada, cuando la lengua toma su lugar y permite que el paso por la faringe sea adecuado para la voz cuando la columna de aire y el apoyo es estable, cuando hay una buena respiración, es decir, cuando empezamos a construir o reconstruir el equilibrio natural de todo el cuerpo para poder cantar, el vibrato empieza a aparecer solito, porque es una respuesta del cuerpo ante las demandas del canto. y este tipo de vibrato que es el que se genera en las cuerdas, que sucede solito, yo digo que es el más beneficioso porque nos da las tres características básicas, por un lado es estético, por el otro nos permite sostener una sensación de estar afinados y además le ayuda a nuestras cuerdas como a tolerar todas las demandas de pronto de cantar una canción. Sin embargo, no es un vibrato que se pueda aprender fácil, porque como ya te dije antes, para lograrlo, pues primero tienes que equilibrar todo tu instrumento y normalmente mis estudiantes esperan que les dé respuestas fáciles y rápidas y les diga, ah, haz este ejercicio tres veces a la semana y tu vibrato saldrá. Y la verdad es que no, no es tan sencillo. El vibrato, digamos que es el síntoma de que tu cuerpo ya está empezando a estar equilibrado y de que ya estás usando tu voz de forma adecuada. Es, digamos, el premio después de una larga carrera de trabajar con tu cuerpo. Bueno, larga o corta, cada quien tiene un proceso distinto, pero sí después es el premio de haber trabajado en recuperar el equilibrio natural. Y creo que a muchos les gustaría que yo les dijera que hay un camino fácil. Y la verdad es que sí los hay. Hay la posibilidad y te vas a encontrar en la red la posibilidad de aprender a generar la sensación de un vibrato, la sensación sonora de un vibrato a partir de mover, por ejemplo, la lengua o la mandíbula. O solo la lengua. La verdad a mí no me sale muy bien. Yo no soy muy partidaria de ese vibrato y pues no lo he practicado. Esa es una alternativa y si lo que quieres es ya como incorporarlo, pues puedes intentar utilizarlo y aprender por ese camino. Solo te diría que al hacerlo con la lengua no le estás ayudando a tus cuerdas. Pues a tolerar mejor las demandas del canto y es muy probable que tampoco tengas mucho control sobre la afinación porque al mover la lengua también alteras mucho tanto los resonadores como tu sistema afonador. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese recurso y hay que dominarlo muy bien porque puede tener sus costos. Hay otra también, otra tendencia a promover el vibrato presionando el abdomen como para generar variaciones en la columna del aire. ¡Ja, ja, ja! La verdad menos me sale. Ese nunca lo he intentado. Y ese es otro camino que también puedes explorar. El problema ahí es que puedes tener el costo de que vayas perdiendo el equilibrio de tu apoyo y de tu columna de aire porque al estar generando como contracciones con tus músculos voluntarios sobre tu cuerpo pues vas también generando un desequilibrio que va a promover a que pierdas más fácil tu aire o que no tengas un apoyo tan sólido como podrías tenerlo de otra manera. Sin embargo, pues también es un recurso si quieres utilizarlo. Debe haber muchísimos videos en la red. Esta vez, en estos dos caminos, te estoy honesto, la verdad es que a mí no me gusta, a mí me gusta el vibrato natural porque cumple con las tres, te da los tres beneficios y la verdad es que se siente delicioso. O sea, se siente como las cuerdas están como ¡ah! libres y gozosas. Finalmente, si lo que quieres es como empezar a promover que tu cuerpo empiece a recuperar este vibrato natural, te recomiendo que empieces a trabajar mucho en relajar porque el vibrato natural se da porque las cuerdas empiezan como a hacer este movimiento rapidísimo que es equivalente a mis alumnos les digo imagínate que quieres hacer esto con tu mano que se mueva rapidísimo, ¿no? Si tu mano está dura y quieres hacer esto, fíjate como ya no tengo esta sensación como de ola, ¿no? Esto sería el vibrato cuando el músculo Entonces, si yo me quedo fija y estoy tensa ya no puedo hacer ese movimiento tan fácil y ahí es en donde empieza más como un temblorín o algo inestable en el sonido de la voz. Entonces, el primer paso es relajarse. Si me relajo es mucho más fácil que el cuerpo pueda empezar a hacer este movimiento. Lo mismo sucede con las cuerdas. Entonces, si quieres empezar a promover que tu vibrato natural regrese, trabaja mucho, mucho en empezar a relajar toda tu musculatura, en recuperar un buen apoyo, en aprender a respirar y en, por supuesto, a aprender a utilizar bien tu sistema de articuladores. Cuando empieces a equilibrar tu cuerpo solito, este recurso va a salir y no nada más va a salir el vibrato, sino que también van a salir todas las otras maravillosas cosas que tiene tu voz de forma natural y que se surgen cuando sabes aprovechar tu cuerpo. Espero haber resuelto las dudas al respecto del vibrato y si tienes más dudas, por favor, escríbeme, comenta, al final este canal está hecho para ti y para todos los que quieren aprender a cantar, así como en su momento quise hacerlo yo y lo sigo haciendo porque siempre hay cosas que descubrir acerca del cuerpo y de la propia voz y bueno, pues lo que vaya descubriendo, lo que vaya aprendiendo de la mano con quienes confían en mí y forman parte de voz plena y toman clases ya sea virtuales o presenciales con voz plena con todo lo que vamos descubriendo juntos pues se los iré compartiendo también a ustedes porque la idea es que pues todos liberemos nuestra voz y logremos sonar como siempre hemos soñado. Nos vemos hasta la próxima y si quieres más información visita mi página www.vozplena.com.mx Gracias por ver el video